El nivel de gente estresada era mínimo, ni siquiera se hablaba de ansiedad en esos tiempos Y aún ni de estrés con eso te digo ¿Pasaba gente por sus preocupaciones? No le voy a decir que no Pasaban todos, pasamos por diferentes años y etapas y han pasado Pero era una gente que tenía tanta confianza en Dios Que sabía que ese mismo Dios le iba a permitir que Porque háganme cuenta, cada vez que la gente se levantara Que el azúcar ya subió, y que el arroz ya subió, que el frijol ya subió Pero la gente decía, no, yo descanso en el Señor Jehová me va a proveer, Él me va a suplir Y la gente seguía, nací para alabarte Y venía a la baba, el nombre obviamente no se cantaban bien esos coritos Pero eran unos coritos hermosos, por eso es que nacieron esos coros tan hermosos Hay poder, poder, sin igual poder Y la gente cantando en la iglesia, en Jesús Y la gente se levantaba y me unió No había ni instrumentos hermano, solo pasaron los hermanos a cantar Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y no había ni instrumentos Pero la gente alababa, exaltaba el nombre del Rey de Reyes ¿Me está siguiendo esta noche? Entonces la gente, no crea, había gente que salía todo el otro día Querían estar en el servicio, usted le decía, el servicio terminaba a las 11 La gente estaba metida a las 11, el servicio terminaba hasta las 12 La gente estaba conectada Tenían los servicios hasta de 4 o 5 horas y la gente no se movía de los lugares Pero el nivel de estrés era mínimo El nivel de ansiedad era mínimo La gente tenía dinero Salía avante de sus situaciones Y Dios los sacaba adelante Pero no sé si se ha dado cuenta usted Ahora hay mucho trabajo Hay mucho de todo Pero a veces no hay tiempo ni para la familia Muchos meses a veces no hay tiempo ni para Dios Mucho tiempo, ni siquiera ni tiempo Ni para escudeñar la palabra Ni para tomar nada de eso Y entonces se viven vidas estresadas ¿Por qué? Por eso la palabra lo muestra acá Mire, claramente Oiga conmigo No voy a temer ¿Cómo fue eso? Digo amigo No voy a temer Porque Dios está conmigo Pero mire, diga, declara el día de hoy No me desaliento Porque tengo un Dios a mi lado Diga conmigo No me desaliento Porque tengo un Dios que me cuida Con fuerza Le va a dejar de su mano el día de hoy No me desaliento Porque tengo un Dios que me saca adelante Con más fuerza, declara conmigo No me desaliento Porque Dios tiene el control de todo Con más fuerza, digo amigo No me desaliento Porque Dios cuida de mí ¿Cómo fue eso? Digo amigo No me desaliento Porque tengo un Dios que me provee Y suple todas mis necesidades Digo amigo No me desaliento Porque por la llave de Cristo Jesús Soy sano Digo amigo No me desaliento Porque la sangre de Cristo Jesús Tiene poder Te queda conmigo La sangre de Cristo Jesús Tiene poder En esta mañana voy a entonar una melodía Que dice Más allá del sol Más allá del sol Va a haber una vida Porque en este cielo tan lindo Hay otro proceso En el cual Dice que Dios todo poderoso vive en los cielos De los cielos De los cielos Y nosotros vamos a gozar de estar con Él Entonces más allá del sol Hay promesas para todos los hombres y mujeres Jóvenes Señoritas Para gozar de la vida eterna ¿Cómo se goza de esa vida eterna? Abriendo de nuestro corazón al Señor Jesucristo Eso está en la Biblia Y en la Biblia Católica Que pasamos de muerte a vida Si reconocemos a Jesús Pero si no reconocemos a Jesús Es una muerte espiritual Y muerte física Entonces dice Más allá del sol Lo voy a entonar ahora ¿Qué es lo que 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 es lo que